Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Incluso Pepe Zaldívar Nelo de la Rea comentó que fue en ese periodo cuando el gobierno federal se apropió de la corte. Aseguró que a pesar de que perdieron en la votación y que el pleno rechazó aprobar su proyecto para determinar las responsabilidades de los funcionarios, él no carga con la conciencia de la convalidación de la muerte de los 49 niños de la guardería ABC. Recordó por último que después de terminar una reunión de más de tres horas, subió precisamente a hablar con toda su gente que trabajaba con él para felicitarlos. Pepe, el reporte. Muy completo y te agradezco. Es la versión del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, donde acusa haber recibido presiones del gobierno de Felipe Calderón para proteger a su esposa, Margarita Zavala, y evitar que se fueran sobre la familia de la entonces primera dama a consecuencia de esta tragedia. El que era ministro de Gobernación, secretario de Gobernación, era Fernando Gómez Montt, me acuerdo muy bien por aquel entonces. En la línea telefónica y además enlazada está Margarita Zavala, diputada federal, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, aceptar esta invitación. Margarita, diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, muchas gracias, gracias. Y gracias también a todo tu equipo. Gracias, Margarita. Bueno, primero que nada, ¿cuál es tu respuesta a estos señalamientos que da a conocer el ministro Arturo Saldívar 12 años después de aquella tragedia? Bueno, Pepe, sí quiero decirte que de repente te me vas, pero si yo, yo sí me oigo bien. Sí, perfectamente bien. Perfectamente bien, Margarita, adelante. Pepe. Sí, aquí estamos. Adelante. Creo que no me escucha ella de regreso. Vamos a tratar de arreglar. Bueno, voy a suponer que se escucha perfectamente bien. Sí. Sí, lo que dijo el presidente de la Corte ayer, o lo que hizo el presidente de la Corte ayer, fue de entrada un abuso del poder que tiene, porque lo hizo desde el canal del Poder Judicial, bajo las cuentas del Poder Judicial, y fue a presentar un libro en donde su discurso, y tal como lo dice en su discurso, y lo dice así en el tercer párrafo, y se me ocurrió, es decir, durante la presentación, mientras los escuchaba, contarles una historia, y empieza una historia en donde señala varias cosas, en donde en realidad lo llena de mentiras. Miente, miente cuando dice que hay una operación de Estado para proteger a alguien de mi familia. Miente para proteger a alguien de mi familia de nadie. Al contrario, fue el propio gobierno federal que generó las órdenes de aprehensión en las que incluía un pariente de sexto grado, y también contra otros funcionarios federales. Miente también cuando dice además que nadie había recibido a los papás, miente. Y en la prensa está eso. Al día siguiente de la tragedia ya estaba Felipe ahí. Yo fui varias veces al mesillo, varias veces vinieron los papás a la Ciudad de México. Es más, lo seguí viendo durante años, y todavía a la fecha incluso conservo algunos contactos, que por cierto, no utilizo, porque creo que cuando el dolor lo vas a tocar, si no es para salarlo, no lo utilices. Como ayer sí sirvió, sí se sirvió del dolor el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Miente además cuando dice que se obstaculizaron la llevada de los niños a los hospitales. No es cierto. No solo el gobierno federal facilitó todo, sino que yo hablé personalmente con directores de los hospitales Shiners y con la Fundación Michuimau. Y al contrario, se facilitó todo el envío de niños, incluso de familias, para acompañar a los propios niños en los hospitales especializados. Y además también miente en el sentido que no se les atendieron. Acompañe hasta donde humanamente me fue posible para que hubiera un decreto en donde se resarciera de algún modo con tratamientos, con seguridad, con apoyo y con fideicomisos. Y por cierto, algo que este gobierno no hace. Lo que hizo ayer Arturo Saldívar, el ministro, fue en realidad actuar de oficio distrayendo los temas principales. Porque al señor no le ha importado los casos de justicia que él atrae para dilatar la justicia. Los dictámenes de acciones de inconstitucionalidad que no convienen. A él no le importa la injusticia que está ahorita sucediendo. De nada se ha pronunciado sobre la ley de la línea 12 del metro, en donde para eso no ha exigido nada ni ha dicho nada sobre los homicidios dolosos que ahora tenemos en nuestro país. Nada se ha pronunciado respecto de los feminicidios diarios que tenemos en nuestro México, de los 130 muertes que se ocasionaron en Tlahuelipan, de los 117 por las inundaciones de Tula, de los niños y niñas en Tabasco, de los más de 3.000 niños que han fallecido por la falta de medicinas de niños con cáncer, del manejo de verdad cruel que se dio a todo el tema del COVID y que nos tiene ahorita en un país que ha tenido 600.000 fallecidos, y de la violación a los derechos humanos de los periodistas y de quien se ha atrevido a investigar al presidente de la República. Es de verdad una pena como ha actuado este presidente de la Corte. Y mira, Pepe, yo llevo mucho tiempo, la verdad, es cierto, interesada en la vía política del país, no solo en lo que me ha tocado, sino como abogada te lo digo, hace mucho tiempo no veía una Corte sometida de esa manera. Y ha llevado la presidencia a la Corte a un lacayismo verdaderamente sorprendente. No es justo para el país, ya ni digamos para mí. Margarita Zavala, ¿qué persigue, con qué fin Arturo Saldívar actúa de esta manera, insisto, 12 años después, señalando que el gobierno de tu esposo, entonces presidente Felipe Calderón, lo presionó justamente para el proyecto de sentencia en el caso de la guardería ABC. Dame un favor, ahora resulta, 13 años después, descubrió de repente en una verdad así que tenía oculta en el alma y se le ocurre ayer y lo dice. Y todavía además, pues se echa porras y dice, es que yo era independiente, pues que lo sé ahora, que lo sé ahora. Porque lo que ahorita él está persiguiendo es estar de que da bien y de distractor oficioso. Mira, si me apuras, hasta creo que ni se lo pidieron. Nada más está ahí de obediencia anticipada de su misión voluntaria y esto es francamente peligroso para el país. Trabaja como si fuera, no sé, el secretario de Justicia o el consejero jurídico, pues como de empleado, y eso no le hace bien a la Corte. Es más, es una pena para el derecho y para la patria y espero que ahora, pues, recapacite y mire a lo que está pasando en el país. Margarita Zavala, hoy hubo una, digamos, una agitada sesión en la Cámara de Diputados que incluso hubo de suspenderse porque se fueron contra ti varios, varios de los legisladores de los partidos ahí representados. ¿Qué opinas de esta reacción que esto ha generado en tu contra? Bueno, desde luego forma parte de los distractores y a mí me han utilizado constantemente para descalificarme y por supuesto para distraer el público, para distraer a la sociedad. Y bueno, también conté con mis compañeros de bancada y también con muchos abogados y abogadas que están indignados con lo que está sucediendo y con el papel que hizo el de Arturo Salívar ayer en la Corte. Sí te voy a decir una cosa, yo creo que es importante que nosotros no abonemos a la distracción, sino que insistamos y por eso el día de hoy la propia bancada presentó una iniciativa contra la corrupción y por ahí vamos a seguir trabajando. ¿Qué le pido al ministro Saldívar? Le pido que sea ministro de la Corte, que defienda al Poder Judicial, que no exponga a sus compañeros y que defienda también al país haciendo un poder autónomo tal como estuvo concebido desde un principio en aquel 94 con la Primera Corte de Justicia de la Modernidad. Y que no ande de queda bien. Ah, no, bueno, es que esto sí, el papelito sí fue de verdad, de oficio actuó y eso ha sido lamentable, lamentable para la Corte, lamentable para el país de verdad. Como digo, es una pena para el derecho, es una pena para la patria y espero que mire la justicia mucho más de lo que se mira él a sí mismo. Muchas gracias Margarita Zavala, diputada, por tomarnos este enlace, esta conversación. Hasta luego, muchísimas gracias.